Centro de Ibarra, peinaba a Loesbord, por atrás el Chelo Delgado, sigue el peligro para Central, Amaga el tiro para Central, Amaga el Chelo, se acomodó para la derecha, viene para Riquelme, 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 ¡eh, golazo! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Azo de boca! ¡Ah! Sí, Romy, sí, frotaste la lámpara, muñeco, gana boca, 1 a 0 a Rosario Central, que digo gol, Fabri, recontra golazo, viste que toque de Villar. ¡Gooooool!